Bienvenidos a mi curso de guitarra por solfeo. Bien, ahora vamos a empezar con el segundo módulo que se trata de afianzar un poco los conocimientos adquiridos. Bien, he inventado una cosa que nos va a ayudar, que son seis melodías para seis cuerdas. Y ahora os explico con la partitura cómo se va a hacer. Aquí tenemos seis melodías para seis cuerdas. Os voy a explicar brevemente cómo se toca. Cada cuerda tiene un pentagrama. Este es el pentagrama de la primera cuerda, segunda cuerda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Esto se toca dos veces. Hay doble barra de repetición. Es tiempo cuaternario. Hay cuatro tiempos en cada compás. Tiene que sumar cuatro. Aquí dos y dos suman cuatro. Y aquí la redonda son cuatro tiempos. Cuando lo hemos tocado hasta el final, aquí, repetimos. Y después de la segunda vuelta nos pasamos la cuerda siguiente. Tocamos dos vueltas y después nos pasamos a la tercera cuerda. Y de esa forma tocamos hasta llegar a la sexta cuerda. Tocamos dos veces la sexta cuerda. Y luego acaba. Aquí pone fin. La cuenta atrás. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Repite. Segunda cuerda. Repite. ¡Gracias! 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 Bien, con esto hemos terminado para hoy. Bien, gracias por estar conmigo y ya pronto va a haber otro vídeo con otras seis melodías para seis cuerdas. ¡Gracias!